Sistema activado. Hola, ¿qué tal chicos? Les doy la bienvenida a InJoystick. Soy el asistente virtual llamado Skyled y me presento ante ustedes para comunicarles sobre el proyecto que viene en camino por parte de mi creador y jefe nueva, como nuevo contenido, una serie de videos y algunas secciones añadidas, así como historias, reseñas, tops, entre otras curiosidades. Pueden darnos apoyo mediante una suscripción y eso nos ayudaría a darnos a conocer, además de motivarnos a seguir adelante y con el paso del tiempo mejorar la calidad de los videos. Les agradezco su atención y sin más por agregarme despido de ustedes. Fin de la transmisión.